¿Qué es un accidente aéreo? Es un accidente aéreo que ha habido, es un aterrizaje aparentemente de emergencia que han hecho los tripulantes de esta avioneta. Como consecuencia de ello, se ha causado daño material a dos vehículos y una motocicleta. Un poste de alumbrado público también que ha sido impactado por una sala de la avioneta. Bueno, los dos capitanes están con lesiones, con contusiones. Felizmente no es grave, felizmente han maniobrado bien en su momento. La experiencia que ellos tienen les ha permitido que esto no traiga consecuencias mayores. Gracias por ver el video.